Y si me asomé a esa luz En el que lluvia y se asombraba Tu me lo que soy, tu me asombrada Me abandonaste de la penumbra Y hoy te llamo de suerte un mar Y yo te olvido, no puedo hacerlo Te siento mal como si no consuelo Y hoy quiero que me de ti Cuando recuerdo eso No, no puedo volártelo Si, es que por el récord a ti No será posible para mí Y hoy te llamo de suerte un mar Y si, acompáñame con las pruebas Acá sigue diciendo que viene la novia, es ver Y hoy te llamo de suerte un mar 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 Pero yo sé que tu corazón cerrará tus recuerdos de mí Y nunca podrás olvidar Y aunque el primero llega a mí Que tú con él no serás feliz No solo ya no serás feliz Que tiene él y que no tenga su Y no me digas que más amor Porque fue el primero que te amó Que tiene él y que no tenga su Y no me digas que más amor Porque fue el primero que te amó Seguí a cantarlo Ahí está, dice la bola De mi soberbia en la muerte yo te perdía De mi soberbia en la muerte yo te perdía De mi soberbia en la muerte yo te perdía De mi soberbia en la muerte yo te perdía Gracias por ver el segundo Pero no me digas que más me食べ Y no me digas que más me quedas Y no me digas que más me quedas De mi soberbia en la muerte yo te perdía Y no me digas que más me quedas Y no me digas que más me quedas Y se me riega, yo te perdía Y se me riega, yo me riega Es el lugar que me dije que te decía Ya no sé, no me acuerdo con sentimiento ¿Cómo me haces para amarte así? ¿Cómo me haces que me quieras así? ¿Cómo me haces para amarte así? ¿Cómo me haces? ¿Cómo me haces? Bueno, ¿qué pasó acá? Se sentaron los bailarines, a uno le dio C ¿Cómo es esto? Yo estoy cantando abajo del sol y ellos están tocando abajo del sol Y ustedes están sentados y están tomando Bueno, ¿seguimos o no? ¿Pero van a bailar? ¿Van a bailar? Acá hay chicas que están sentadas, ahí hay chicos que están sentados ¿Cómo es esto? ¿Vamos a bailar o no vamos a bailar? A ver, primero, nosotros seguimos y ustedes bailan Ahora sí vienen los temas movidos ¿Sí? ¿No? ¿Van a bailar? ¿No? ¿Saco bailar yo? ¿Saco bailar yo? ¿Van a bailar vos? ¿Van a bailar yo? ¿Van a bailar? Ahí está, ahí está. Ahí está, y Fer, yo toco el teclado de vos, a ver. El que toca nunca va, ¿ah? Es que... Ah, ya. ¿Y este? bueno nadie toma la gaciosa nadie toma la gaciosa bueno, ¿van a bailar o no va a bailar? nos ponemos firmas acá es la señora baila el dio Néstor y la suegri ahí está, ahí se formó una pareja acá che, el celular lo pueden dejar cargando y bailan ustedes ¿alguno baila bachata? ¿salsa? no, ¿cumbia? ¿bailan cumbia? ¿sabes bailan cumbia? mas o menos mas o menos andamos bueno, ¿seguimos? ¿seguimos o no? bueno, seguimos entonces bueno, pero ahora vamos a presentar a los músicos ¿qué les parece? en el güiro dale tepe en el autapack este gano un aplauso para los músicos un aplauso para los músicos segundo listo en el teclado en el teclado perfecto un aplauso para los músicos en el sonido estres estres un aplauso para el gas en el teclado en el teclado ¡Limpia! ¿Y el que les habla? ¡Dime la voz! ¡Limia! ¡Limia! ¡Mara el cumplea! ¡Limia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!